Buenas noches, somos amigos del Grupo Rancho Nuevo Y aquí estamos bajo las cámaras de Apollo Productions Y seguimos con este temecita Con nombre de Sube y Baja Que se dice más o menos al estilo Grupo Rancho Nuevo Márquenle, compayas Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca sugerada Quiero ser chocer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta astral ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rímel de tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño Pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta astral ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? Quiero ser coñar de perras dignas para estar juntito con tu pecho Quiero ser rímel de perras dignas para ver Quiero ser villan para tus labios Quiero ser villan para tus labios y de allí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta astral ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? 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 ¿Quién sabe a dónde irán los muertos?